Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, hoy leí en la de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala no es esta poqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, hoy leí en la de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala no es esta poqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegialea, colegiala de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!